Se trata del caso de cuatro hermanitas que estaban declaradas en su momento en situación de adoptabilidad. Se otorgó la guarda preadoptiva a este matrimonio en diciembre del año pasado, finalizando el año, y este año iniciaron el trámite de adopción en este juzgado. Se constató la construcción de vínculos que ya se venían dando el año pasado y lo que transcurrió de este año, y así se otorgó la adopción. Fueron escuchadas las nenas y luego de ser oídas y dictaminado la defensora general actuante, se realizó un informe ambiental en el domicilio de ellos y después se otorgó la adopción. Ya para el otorgamiento de la guarda preadoptiva fue más dificultoso porque debió hacerse toda la vinculación de las nenas con este legajo durante la pandemia, en plena vigencia de las restricciones, protocolos, la distancia, porque esta pareja no es de Rosario, es de la provincia de Santa Fe, pero no de Rosario, con lo cual debían acercarse a la ciudad en una segunda etapa para establecer el vínculo con las niñas. Primero se manejaron por videollamadas, videos que se enviaban mutuamente entre las nenas y los integrantes del legajo, y así se fue dando paso a paso, muy despacio y con mucho cuidado, la vinculación, que fue exitosa. Las nenas, en este caso, tres de ellas estuvieron en una institución y la más chiquita estuvo con familia solidaria. En este caso particular se pidió una búsqueda, al ser cuatro hermanas juntas y priorizar el vínculo fraternal, se pidió al registro que realizara una búsqueda que se llama por aproximación, es decir, no hay personas que se inscriban para adoptar cuatro hermanitos juntos. Entonces, como sí había este legajo que admitía, tenía una disponibilidad adoptiva hasta tres hermanitos, se los convocó, se les presentó el caso, aceptaron y así empezó la vinculación.